Hola mis refugitos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos al Refugio de Mati. Hoy les voy a enseñar cómo jugar Roblox en varias cuentas en un mismo dispositivo. Así que si tenés dos monitores y querés jugar en una cuenta en un monitor y con otra cuenta en el otro, lo podés hacer. O si tenés un solo monitor pero querés abrir varias sesiones en la misma pantalla, también lo podés hacer. Ok, lo primero que tenemos que hacer es desinstalar las versiones que tengamos instaladas de Roblox. Pueden ser que tengan instalada esta versión, la de Roblox Player, que es la versión que descargamos de internet, la versión oficial. Esta se desinstalan de la siguiente forma. Buscamos aquí en la lupita, panel de control. Vamos a apretar ahí, donde dice panel de control. Acá donde dice programas, vamos a ir acá abajo donde dice desinstalar un programa y hacemos clic. Ahora buscamos Roblox, le damos ahí, botón secundario, desinstalar. Listo, desinstalado. Y si ustedes tienen la versión de Microsoft Store, se van acá a la lupa y escriben Microsoft Store. Acá está la tienda, le damos clic ahí. Se van a la parte inferior izquierda, donde dice biblioteca. Y acá donde están todas las cosas que instalaron de aquí, ven donde dice Roblox. Si no les aparece ahí, escriben Roblox acá en la lupa. Le damos a los tres puntitos y desinstalar. Desinstalar. Listo. Paso número uno. Y antes de proceder con el segundo paso, te voy a responder la pregunta que seguramente estás pensando. ¿Este método es seguro? Y sobre todo, ¿es baneable? ¿Roblox puede borrarme la cuenta por usar este método? Y la respuesta es no. ¿Y cuál es mi argumento sobre esta afirmación? Pues experiencia de mucha gente en los foros que sabe sobre esto. Y también le he preguntado a la inteligencia artificial que está al tanto de todas las políticas actuales de Roblox. Y de todos esos términos que nosotros le damos en aceptar y nunca leemos. Y me ha dicho que Roblox ha declarado en sus foros de desarrolladores que no emiten baneos específicamente por usar Boss Trappers. Que son este tipo de programas. Así que Roblox reconoce que este tipo de programas solo son herramientas que solo cambian aspectos superficiales del juego. Así que no, no es baneable. Ahora sí, una vez entendido esto, sigamos con el proceso. En este segundo paso vamos a ir a nuestro navegador de confianza. En mi caso Google Chrome. Y vamos a escribir aquí en el buscador Fish Trap. Así como está. Ok. Y vamos a hacer clic en esta página. Fíjense la que dice Fish Trap App. Ok. Abrimos esa página y nos va a mostrar esta ventana. De nuevo les repito que fíjense que arriba diga Fish Trap.app. Ahora le damos simplemente en el botón de descargar que se descarga muy muy rápido. Y ahora le damos en la carpetita para que nos muestre dónde se guardó el archivo. Que generalmente se guarda en la carpeta de descargas o downloads en inglés. Le damos a botón secundario, cortar. Vamos a cerrar esta ventana. Cerramos esta también. No vamos al escritorio, botón secundario. Y creamos en nuevo una nueva carpeta. Y le ponen el nombre que quieran. Yo le voy a poner Fish Trap. Y dentro de esta carpeta vamos a darle botón secundario. Vegar. Así dejamos el programita ahí todo bien organizado. Le vamos a dar botón secundario al programa. Ejecutar como administrador. Para darle los permisos. Acá le ponemos que sí. En esta parte vamos a poner el idioma. En mi caso le voy a poner español. Y le damos en ok. Acá le damos en siguiente. En esta parte le damos en instalar. Ya se instaló. Fíjense que rápido que es. Y antes de darle siguiente vamos a apretar donde dice configurar los ajustes de Fish Trap. Apretamos ahí. Y en esta parte fíjense. Estamos en la pestaña de integraciones. Corroboren de que tengan todo igual que yo. La primera función activada. Las otras tres activadas. En esta parte de la primera sí. Las otras dos no. Y en esta última. Ustedes la van a tener desactivada. Ténganla activada. Porque es la que nos permite lanzar múltiples ventanas del juego. Nos vamos ahora a la parte de iniciador. Acá activamos la primera. Y la tercera. La segunda no. Y acá abajo activen estas tres. Que seguramente las van a tener desactivadas. Actívenlas a las tres. Y le dan en guardar. No le den acá. Denle en guardar simplemente. Guardar. Una vez que nos aparece eso de ajustes guardados. Le damos en cerrar. Y listo. Cerramos esto. Y van a ver el iconito de Fish Strap. Acá. Ahí está. Desde este icono. Es de donde vamos a abrir el juego. Le damos doble clic. Iniciar Roblox. Esperamos unos segunditos. A que nos descargue. Y listo chicos. Ahora le van a dar en iniciar sesión. Y simplemente. Ponen su cuenta. Con su contraseña. Etcétera. Como siempre. Iniciar sesión. Y acá está. La primera ventana. La voy a minimizar. Vamos a abrir de vuelta el mismo programa. Iniciar Roblox. Bueno. Acá me abrió otra vez. Mi misma cuenta. Pero lo que voy a hacer es. Cerrar la sesión. E iniciar con otra cuenta. Y acá tenemos la segunda ventana. Miren. Voy a poner las dos. Una acá. Y la otra ahí. Bueno. Esto que me pasó recién. Les va a pasar la primera vez. Que. Que utilicen el programa. Pero es común. No se preocupen. Porque yo ya. Lo he utilizado anteriormente. Y solo pasa la primera vez. Así que inician sesión. Y listo. Fíjense. Ahora yo voy a probar. Cualquier juego. Este por ejemplo. De estilo Abrinrot. Nos unimos acá. Y acá me voy a unir a mí. Y listo. Ya estoy jugando. Y además. Es como que está mucho más. Optimizado. Esta versión. A mí me pasaba. Que yo utilizaba la versión de Windows. Y la versión de Roblox Player. Y una versión me andaba muy mal. Y fíjense. Lo fluido que anda. Miren. Me muevo prácticamente. Al instante. Y todo anda perfecto. Bueno mis refugitos. Hemos llegado al final del video. Espero que te haya servido. Mi tutorial. Simple. Fácil. Y rápido. Y si fue así. Por favor. Dejate un me gusta. Y un bonito comentario. Y te invito también. A que te suscribas a mi canal. Que me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver. Y. Adiós. Adiós. Adiós.